¡Hola gente! ¿Cómo están? Hoy estamos en un nuevo video en el canal. Hoy me levanté y dije, quiero volver a mi infancia. Yo antes hacía un montón de slimes, me salía para el culo, ¿no? Pero era re divertido hacer slimes, hacer como ese Mickey Monk, no sé qué mierda es. Pero me encantó, me encantó y quise hoy hacer un slime. Hoy tenemos una invitada especial. Bueno, no tan especial. ¡Dení! ¿Por qué? Cuestión. Acá hoy vamos a hacer slimes. Bueno, esto no es. Primero, vamos a ir nombrando los ingredientes. ¿Qué necesitamos? ¿Un bowl? ¿Plasticola? Compramos muchas plasticolas. Yo fui al chino. Se echó la cara vuelta y dije, ¿tenés plasticola? Miren la mierdita que es esto. Yo le dije, no tienes más grande, mira esto. Yo tenía, entonces me compré estas 12 plasticolas. 12 plasticolas de cubla. Entonces, después de las plasticolas, ¿qué más necesitamos? Necesitamos... Esto se lo robamos a mi mamá. Mami, espero que no veas este video. Pero bueno, no teníamos colorante verde. Tipo de comida. Entonces dijimos, bueno, le vamos a poner esmalte de mami, que queda mucho mejor. Y dos cucharas. Para cucharear. Bien, entonces, vamos a empezar a hacer slime porque yo siempre voy al grano. Acá se va al grano, no vamos a armar con rueditas así. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué necesitamos? Yo le voy a guiar porque yo realmente no sé cómo hacer slime. Entonces, pero tenemos que decir que después de hacer slime... Mamá, estamos grabando videos de YouTube. La gente de ahora. Pero bueno, empecemos. ¿Qué hay que poner? Primero. Primero vamos a poner todas las plasticolas en el coso. ¿Todas acá hay que ponerlas? Sí. Qué rico esto. Bien, nos falta una. Ya pusimos casi todo. Entonces, esta última quiero que la ponga. Quiero que ponga este último, toda esta plasticola. La persona más linda de este cuarto. ¿En serio pensaste? Ahora vamos a tener que poner el colorante en nosotros el esmalte de uñas. Claro, bueno, vamos a poner el esmalte de uñas. ¿Qué estás haciendo, Viole? Ay, mamá nos va a matar. Bien, hay un olor muy fuerte. Ustedes imagínense olor a caballo muerto más todavía. Entonces, bueno, ya terminamos de mezclar y ahora Viole va a explicar qué vamos a hacer ahora. Ahora vamos a agarrar otro recipiente. Nosotros usamos un tupper. Cortamos esto. Ay, Dios mío, que sí me cae. Y vamos a poner el detergente. Ay, no, para. Para, pues. La cuchara de los jete no se va. Se me cae, se me cae la cuchara. Ahora vamos a poner tres cucharadas. Tres cucharadas. Bien, hay que poner tres cucharadas. Tres cucharadas, sí. Una, listo, listo. Dos. Dos. Y tres. Y cuatro. Y dos. Y dos, no. A ver, nosotros queremos hacer no un mini slime. Un slime mote. Unime, un slime, un slime, un slime. Ahora. No, 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 no. Listo, listo. Listo. Ahora, ya que mezclamos todo muy bien. Juntar los dos y mezclar con la mano. A ver, esto. Métetelo en el horno. Y vamos a poner esto entonces acá Ponerlo acá Vos sos mi aprendiz, no me tapes Porque la cámara me necesita Violeta Ahora hay que mezclar todo ¿Qué se está haciendo? Sí ¿Este es el slime? Sí, ahora mezclando Después cuando ya veas que se está haciendo una masa Anda mezclando con la mano No toques, es mi slime Violeta, Violeta Violeta es un enchastre No, es un enchastre Violeta, Violeta Me vas a manchar todo el cuarto Violeta Che, este es Rediever Parecen, parecen como Órganos de vaca Qué asco Tipo este, el intestino grueso Qué asco Una tecnidad más tarde Bien, ya terminamos de hacer el slime Quedó Así Igual yo no quería así Tipo yo quería tipo Aguado Que te caiga en la cabeza como el de Nickelodeon Bueno, yo te dije Le ponías tanto a Ariel y se quedaste Pero está bueno, tipo mire qué pasa ¡Mierda! ¡No, madre! Bien, vamos a correr esto Vamos a correr la mesa porque ya no la vamos a necesitar Y vamos a empezar a jugar el juego que teníamos planeado Vamos a hacer preguntas y respuestas Yo voy a preguntar algo de mi vida O sea, algo relacionado a mí Por ejemplo, cuántos años tengo Y Violeta tiene que responder Si Violeta responde bien No suma ningún punto Pero si Violeta responde mal Suma un punto El primero que llega a cinco puntos Pierde Se tiene que poner esto en la cabeza Que de hecho Me queda bien Y se va a tirar el slime En la cabeza ¿Me puedo quedar con esto? Porque me siento bien Está a la moda ¿Sabías que esta es la nueva moda? Porque yo siempre estoy a la moda Bien, entonces Voy a empezar yo Voy a hacer una pregunta Y después la tenés que responder, ¿ok? ¿Cuál es mi crush de TikTok? Violeta Ya la escuchaste mil veces Bien, entonces Violeta no suma ningún punto Porque lo dijo bien ¿Ok? Ahora voy yo Preguntame algo Si fueras un animal ¿Cuál serías? O sea ¿Vos qué serías? Sí Yo creo que una rata Serías una rata, Violeta Es la verdad Bueno, ¿qué serías? Entonces Un gato ¡Duh! Sí, pues eso es regata Entonces Voy uno a cero Sí Si pudieras escoger Un lugar yo para vivir ¿Dónde sería? New York No, no, no O sea, sería un poco Nueva York Pero También me gustaría Ir a España Yo creo que ir a España primero No Uno a uno ¿Cómo que no? ¿Qué quiero ser de grande? ¿Qué quieres ser? Ay, vos me habías dicho Ah Veterinaria ¿Qué, no? No ¿Y qué mierda va a querer ser? ¡Arcista! ¡No! ¿En serio? Ay, pero Yo también quiero ser ti Ay No sé, me van a ser ti Igual yo soy mejor Pero, pero ¿qué quieres ser cantante? No Porque cantante te morís de hambre Cantante me paré de orto Bueno, bueno, vamos ¿Uno? No Uno Dos ¿Cuál es mi película favorita? Mi idea ¿Cómo? Sawy ¿Qué Sawy, Violeta? ¿Qué es lo primero que yo haría? Si me ganara la lotería Ya sé ¿Virías de viaje a Estados Unidos? No No Bien, vamos a hacer una cosa Porque nosotros perdimos la cuenta Yo, yo No tengo idea de cuánto vamos nosotros Así que vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una última ronda Y la última ronda es decisiva O sea Yo me hace una pregunta Si ella la adivina Me gana Pero si ella me hace una pregunta Y yo la adivino Estamos empatados Y los dos nos tenemos que tirar el coso en la cara ¿Alguna vez me llevé una materia? No ¿Es verdad? Soy un niño muy educado ¿Qué tiene que ver? Soy un niño muy estudioso El cual estudia todos los santos días Bien, igual Tiene la razón Nunca me llevé una materia Por suerte Gracias a Dios Gracias a la Virgen Santísima Porque ¿Cuál es mi comida favorita? Ay no Ya sé Macarrones Pizza Pizza Suenajo la pizza Bueno Tapate bien el pelito Porque se va a llenar Basta No No me quiero Tira liso Ay las cejas Se llevan a llenar No, no No me lo pongo sin las cejas No ¿Estás listo? No Bien Dale No No Los pelos Los pelos Violeta Los pelos Los pelos Los pelos Violeta Violeta Los pelos Ay no El pelo Violeta El pelo Para Me está doliendo Me puede sacar esto Porque se me está poniendo la remera También Violeta 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 El pelo Saca Me listo Ay no Mati ¿Qué te hiciste Para darte vuelta? No te vuelvo Ay un pelo Que asco Espero que les haya gustado Este video Del culo No sé cómo Me voy a sacar Los comentarios Epi por Mati No sé cómo Me voy a sacar Esto del pelo Esto se está endureciendo Y yo Yo tengo Un cacho De moco Acá En el pelo Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Acuérdense De seguirme A mi Instagram Que es Matispanlo-bajo Y como digo siempre Si les gustó Este video Decilo vos No Si les gustó Este video Seguime Pelotudo Ay boluda Está cayendo en el piso Parece que alguien Me vomitó Si mira Mira Parece vomito De ogro Sonido